Venga, familia, ¿Está bien, chico? Muchachos, hola chicos. El nombre del fin es... No lo toque ahora, ¿eh? No lo toque, no lo toque ahora. No lo toque ahora, señor. ¿Qué hay más? 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 Vamos a analizarlo, analícenlo. 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 Un, tres, tres. ¡Bravo! Eso. ¡Bien! 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 Mire para acá. ¡Que hermoso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y ahora agárrenlo por la aleta! Agárren las aletitas ¡Mam, las aletas! ¡Mam, las aletas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Mira para acá! ¡Mira aquí a la cámara! ¡De la vuelta! ¡Ahora agarren los delfines! ¡Agárrenos! ¡Muy bien! ¡Mira acá arriba! ¡Mira para acá! ¡Mira acá! ¡Mira! ¡Da la vuelta! ¡Ahí! ¡Agárralos! ¡Muy bien! ¡Agárralos! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Mira aquí a la cámara! ¡Da la vuelta! ¡Ahora agárrenlo! ¡Mira la cámara! ¡Sonríe! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Tienes un minuto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Viva! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias Blacosturito! ¡Gracias! Hace la vuelta, agárrese, eso, muy bien. ¿Y Loro no ha venido todavía? No lo toques, no toques. Deja que te beses. Ahí, deja que lo beses, muy bien. Mira aquí a la cámara, mira. Deja que lo beses, no tengas miedo. Ríete. Haz como si estuvieras disfrutando. Eso. Ahí. De la vuelta, de la vuelta, señor. Y ahí agarre las aletas, agarre las aletas, agarre las aletas, agarre la otra. Eso. Bien. Acaricen la guata, la guatita, los delfines. Mirando para acá, sonrían. Ahí, qué lindo, eso es. Muy bien. Bien. Ahora las dos juntas, van nodando hacia allá. Cuidado, cuidado. Ahí vamos. Vamos. Ahora cada una. Agarra un delfines. Agarra un delfines. Agárralo. Agárralo, mi amor. Ay, quiero que le acaricien la panza, todos mirando las cámaras. Sonrían para acá, vienen para acá, vienen para acá. Ahora, dos de ustedes ¡Aquí, ayer, allá! ¡Está más lejos! Ahí, cada uno, vayan ustedes ahora Vayan ustedes dos ¡Ajárrenlo! ¡Aquí, ayer, allá! ¡Aquí, ayer! ¡Aquí, ayer, allá! ¡Aquí, ayer, allá! ¡Aquí, ayer! 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 Muy bien, agárralo, agárralo. Muy bien, agárralo, agárralo. Muy bien, agárralo, agárralo, agárralo. Muy bien, agárralo, 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 agárralo. Agárralo, 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 agárralo. Agárralo, 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 agárralo. Agárralo, 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 agárralo. Muy bien, esto es. Vamos a seguir, ahí encima. Ahora viene, aquí. Muy bien, ahí. ¡Ale, ale, 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 ale. ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! No, vengan por aquí para que lo toquen. Gracias por ver el video.